Bueno, vamos a apurarnos, dicen que ya estamos conectados con el invitado de hoy. Preséntalo, Ricardo. Bueno, el LOMPO, Roberto Nincuseo, NOSPEHUEL, CATEHUE, referente nacional del ENOTPO, que es la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Roberto Nincuseo. Acá Juan José Belomo y Ricardo Sassón, que programa con el diario del lunes de Radio Rebelde. Mari, Mari, compu, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto, Santiago. Bien, muy bien. Bueno, hoy es un programa en el que hablamos mucho del tema de la tierra, del acceso a la tierra. Y era fundamental poder hablar con la representación de los habitantes originarios de esta tierra, donde el hombre blanco vino a apoderarse por la fuerza. y seguir el punto de vista de ustedes sobre esta concentración de la riqueza en puertas manos, y cómo está la situación de los pueblos originarios, reclamo de tierras para la producción. Sí, compañero. En primer lugar, te escucho muy bajo, te entendí bien, pero te escucho muy bajo, muy entrecortado. Compañero. A vos te escuchamos bien, Roberto, ¿eh? Ah, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. En primer lugar, decirle que esta es una situación, como bien lo explicabas, desde la construcción del Estado, en primer lugar, desde la invasión española, y después los Estados, hace 200 años, los pueblos originarios, día a día, luchamos por nuestros territorios. En este tiempo, digo, cuando, no es casualidad, cuando en toda América nuevamente la derecha ha dado un fuerte golpe en las corrupciones de los países, se ha notado mucho más. En ese sentido, han instalado nuevamente, han vuelto a instalar ese enemigo que son los indios, ¿no? En algún momento fueron allá por el creciente Estado argentino, cuando nos acusaban de que nosotros robábamos el ganado, que los llevábamos a Chile. Inclaron ese enemigo necesario para conservar al resto de la sociedad, para poner en contra al resto de la sociedad. Esa sociedad que también está esperando tener un pedazo de tierra, también está esperando vivir bien, que también tienen la necesidad, el sueño de vivir de una manera distinta a la que está viviendo. Pero hoy esos 500 ricos que viven en la Argentina son los dueños y son los que buscan seguir usurpando nuestros territorios. La situación en el sur argentino es una situación muy complicada, es una situación que viene, que quedó muy fuerte instalada a partir del macrismo, del macrismo y sus amigos, de Lesbos instalado en el sur, en el lago escondido, Lesbos que tiene una orden, una orden para habilitar los caminos para entrar al lago escondido, y donde la justicia, ocho años después todavía, no ha ido a sacar las tranquilas del EWIS. Entonces, esta es la justicia todavía que se está manejando en la Argentina, esta es la justicia que tampoco queremos los pueblos originarios, porque se olvidan de la presistencia, lo que manda la Constitución, que es la presistencia, el acceso a las tierras aptas y suficientes, que manda la Constitución para los pueblos originarios. Pero bueno, estamos lejos, y sobre todo de estar preparándonos para poder producir, porque en este momento estamos diputando para espacios de los territorios, estamos diputando porque la derecha, el agronegocio, todos los días inventa algo nuevo, que es un nuevo negocio para la derecha, para los inversores, como les da Manido, que no son más que saqueadores de nuestros territorios. Nuevamente, donde no es el petróleo, donde no es la minería, donde no es el extractivismo, es el sojero, el sojero que encima, que se quiebra con nuestro territorio, explota nuestro territorio, que envenena a las poblaciones campesinas, indígenas, después en mezquino hasta para repartir la plata, porque se la roban, y quieren pasar unos camiones para Brasil. Esos son los que nos dicen después de que queremos vivir en paz. Bueno, esa es la situación que los pueblos originarios en este momento estamos viviendo, pero también tenemos las expectativas, compañeros, porque tenemos la esperanza, porque así como está de malo, así como está de jodido, en el medio de una pandemia, tenemos la esperanza porque hoy no gobierna la derecha en la Argentina. Siguen insistiendo, están poniendo todos los palos en la rueda, pero también hay pueblos organizados, hay organizaciones que están haciendo conciencia en nuestro territorio y están fortaleciendo la lucha, y también tenemos la expectativa y la esperanza en un gobierno que, a diferencia de cualquier otro gobierno, busca que los pueblos originarios también estén representados en las distintas instancias para poder construir las políticas públicas de acuerdo a lo que los pueblos originarios necesitan. Roberto, te hago una consulta. ¿Qué opinás de este tema del lago Mascardi, que está siendo tan fogoneado por la televisión? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esa disputa? ¿Qué es lo que está pasando ahí concretamente? La disputa es lo lógico. Yo le voy a dar una comparación. En Neuquén hay otro parque nacional. Mascardi pertenece al Parque Nacional Nahuel Huapi, que es el parque del Perito Moreno, el parque donde se han instalado los que se llaman los nietos del Perito Moreno, o sea, los miembros del parque que podrían llevar una esvástica tranquilamente. Y que no nos olvidemos que fueron ellos los que denunciaron para que hoy estemos lamentando y pidiendo justicia todavía por Rafael Nahuel, nuestro hermano joven que asesinó Bullrich con sus militares, con sus milicos. Pero, digo, nosotros, yo vengo o provengo de Neuquén, hoy estoy viviendo en San Rafael, pero soy de Neuquén. Y en Neuquén hay otro parque nacional, que es el Parque Nacional Lanín. Allí en el Parque Nacional Lanín, durante seis años yo fui el copresidente en una construcción colectiva que llevamos adelante con parques nacionales. Hay una instancia de comanejo, de construcción conjunta, de coadministración, que aún así el matrismo no logró romper en Neuquén. Pero en Bariloche no nos olvidemos de que están los vecinos que defenderon a Priegue, ¿sí? O sea, eso no es casualidad que los personajes de la dictadura se pasen por allí, por Bariloche. Entonces, lo que está ocurriendo es que esos jóvenes que creyeron que en algún momento, esos miembros del pueblo mapuche que creyeron que iban a vivir nada más que en los barrios bajos, en la miseria, decidieron volver a sus territorios. Decidieron volver al territorio de donde han sido desalojados sus padres, sus abuelos. Entonces, en nuestra forma de entender el derecho, ellos son ananche, ananche cupá, que quiere decir, o ananche o folilupay, que quieren decir que son enraizados, que las raíces de ellos están ahí. Que Puerto Moreno no los reconozca, que el parque nacional no los quiera reconocer, que la sociedad que ha venido hace 110, 120 años desconozca ese territorio, o esa manera de entender el uso del territorio por parte del pueblo mapuche, allá de ellos y su ignorancia. Pero la Mien Betiana y los Pupen y Pulamien de Ardí, de Celof, están cumpliendo nomás con su deber, con su derecho de buscar recuperar su territorio y con ello fortalecer su identidad y fortalecer su desarrollo. Están en todo el derecho de hacerlo. Y vamos desde las distintas instancias que los pueblos originarios nos organizamos y de las distintas instancias donde trabajamos para las políticas públicas, vamos a acompañar todas las medidas que sean necesarias para que Pupen y Pulamien puedan desarrollar su vida tranquilo. Y no tengamos que vivir de prestados en el Guarrea, en la ciudad, en el pueblo, donde perdemos nuestra identidad y nos convertimos en parte de un montón nada más. Y sobre todo en Bariloche, que representa una cultura totalmente ajena, no solamente al pueblo mapuche, sino totalmente ajena al país. Entonces creemos que es necesario construir para un país plurinacional, pluricultural, pero necesitamos hacerlo con los argentinos, con los criollos, con los que entienden que este es el país en el que queremos vivir, no en el que queremos saquear, en el que queremos quedarnos con la riqueza de los pueblos originarios. Así que vamos a seguir acompañando la lucha que llevan allí Pupen y Pulamien. Roberto, estamos ya, nos pasamos el horario, pero es muy interesante la temática y queremos profundizarla. Que seguramente en un próximo programa seguiremos conversando. Ahora queremos cerrar con una pregunta, que es cuáles son las acciones que tienen planificadas desde la Secretaría de Agricultura Familiar del Gobierno Nacional. ¿Qué es lo que está planificando para mejorar la situación? En primer momento hay que restablecer un ministerio que había dejado de ser el ministerio de la sociedad argentina, de los productores argentinos, donde habían desaparecido las 500.000 familias que son miembros de la agricultura familiar, ese medio millón de familias que pertenecemos a la agricultura familiar habíamos desaparecido de la política del ministerio, por lo tanto, este gobierno que por suerte acaba de pasar, que termina su mandato, borró los registros de la agricultura familiar, el registro del RENAF, el registro nacional de los agricultores familiares, hoy hay que empezar a buscar por todos lados ese registro que llevó más de 20 años construirlo, hoy ese registro hay que reconstruirlo nuevamente. Vos sabés que para saber cuánto es el recurso y qué política necesitamos, lo primero que tenés que saber es cuántos son, quiénes son esas personas que son la agricultura familiar. Bueno, en ese trabajo está... Por suerte tenemos un ministro que acompaña toda esa propuesta y un secretario que es un compañero que viene también del territorio y sabe de lo que estamos hablando. Y una cuestión muy sentida y muy práctica que estamos trabajando tiene que ver con la emergencia, con un programa de emergencia y un programa de agua que busca resolver la situación productiva de los territorios de los pueblos originarios donde es muy difícil llegar con las políticas del Estado. Pero bueno, en este momento, en ese desafío estamos llevando, no siendo los problemas que esto condena, pero bueno, en medio de esta pandemia la mayor parte de las cosas las tenemos que hacer como lo estamos haciendo en este momento vía teléfono, vía las redes, pero estamos acompañándonos con las distintas autoridades de la Secretaría de Agricultura Familiar y sobre todo estamos trabajando con las distintas comunidades sobre todo llevando la tranquilidad y en primer lugar sabiendo que vamos a buscar resolver los problemas que tenemos. Roberto, te agradecemos muchísimo por tu participación en nuestro programa con el diario del lunes. Te convocamos para seguir conversando porque la verdad que es muy interesante tener tu palabra y tener la óptica de los pueblos originarios porque, viste, en el día a día a veces uno, obviamente, uno tiene una visión distinta de algunas cuestiones y es importante que se puedan apreciar las dos visiones para poder saber bien de qué estamos hablando, ¿no? De qué discutimos cuando hablamos de tierras, de tierras de los pueblos originarios, de costumbres. Muchísimas gracias por la participación y te convocamos para un próximo programa. Muchas gracias y un abrazo. Sí, Fenaimay, compañero. Muchísimas gracias. Sí, así será. Ya nos encontraremos y saludos a todos los oyentes y compañeros que escuchan tu programa. Abrazo. Te voy a ir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.